Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos al primer vídeo de Black Ops 3 señores Aquí estamos en la... escoger clase... Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Primer vídeo señores que subimos al canal de este fantástico juego Vais a tener durante la semana pues un par o tres vídeos semanales de Black Ops 3 Es un juego la verdad es que me ha encantado desde la beta que lo probé Tenéis en el canal un streaming que hice pero bueno, duró 20 minutos porque los servidores se fueron al garete y no pudimos seguirlo Pero lo más bueno es que también tengáis chicos lo que son directillos de este juegazo porque es un juegazo Llevo jugando desde ayer chicos y estoy en el nivel 20, la verdad es que he viciado bastante Todavía me falta más, mucho, mucho, mucho más por viciar Y como veis estoy con el especialista, aquí lo estamos viendo, nombre en clave, Ruin Y vamos con las púas gravitatorias Para los que no lo sepáis las púas gravitatorias es una especialidad de cuando tú la tienes activada Y la activas, saltas, vas así contra el suelo, palas clavas contra el suelo Haces como un mini, una mini ola de choque, un mini terremoto y matas a los enemigos que tengas justamente delante La verdad es que va bastante bien, lo que pasa es que hay que saber utilizarlas, ¿vale? De momento este es el especialista que más me gusta de los que tengo porque tengo que desbloquear más Pero de momento no puedo desbloquear a Seraf, que es uno de mis preferidos O Noma, también es uno de mis preferidos Pero esto, bueno, pues cuando va subiendo el nivel, pues lo va desbloqueando ¿Con qué clase voy a jugar, señores, en este vídeo? Vamos a jugar con la KNK-44 Es el primer fusil de asalto de todos No hace falta desbloquearlo porque ya viene desbloqueado ¿Con qué lo voy a utilizar? Con los accesorios en puñadura y silenciador Muchos de los otros me diréis, shaw, pero por causa de silenciador Si en el Call of Duty en este Black Ops 3 le quita daño Sí, le quita daño, señores, pero la verdad es que con el fusil Se aprecia un poquillo, pero no del todo Con los subfusiles sí que lo he podido apreciar más Notar más la diferencia Que le hace falta un poquito más de balas para poder matar, ¿no? Pero la verdad es que con la KN-44 No sé, yo mato más, o sea, no sé por qué Pero a lo mejor es que yo me motivo más, pero no sé Es como que mato más, ¿vale? Luego de secundaria vamos con el XM-53 Ya sabéis, el lanza pepinos, el lanza cohetes Para destrozar los UAV, los contra UAVs, los paquetes de ayuda Y todo, o sea, para reventar de todo Y voy con las Emtex Dos conmocionadoras Luego ventaja, uno chaleco antibalas Recibe menos daños de los explosivos del enemigo Ventaja, dos manos ágiles Cambio de armas y apunta más rápido después de sprintar Me viene bastante bien Y máscara táctica Que reduce los efectos de las granadas cegadoras De conmoción y de las cargas de choque ¿Por qué me he cogido, señores... Estas ventajas, ¿vale? Bueno, la primera, la primera de todas La del chaleco es súper importante Simplemente porque las granadas en este Call of Duty Hacen mucho daño, ¿ok? Y si te pones el chalequito, pues aguantas Si a lo mejor te da la granada, pues no te mata Sino que aguantas rojísimo, pero no te mata Y la verdad es que en este COD, chicos Mueres muchas veces por granadas, ¿vale? ¿Por qué me he puesto manos ágiles? Porque ya sabéis, señores Bueno, yo soy un jugador Al menos yo me considero un jugador de Call of Duty Que me gusta mucho ir a sacos O sea, no me gusta quedarme a lo mejor estático En una zona, por ejemplo, en A, en B o en C A mí me gusta más moverme por el mapa Y esto, señores, pues con manos ágiles Nos da la ventaja de que cuando voy sprintando Y veo un enemigo, pues apunto más rápido, ¿vale? Simplemente por eso llevo manos ágiles Vamos a ver qué tal esta partita, chicos Ahí estamos con la KN44 Con silenciador Como estáis viendo con el camuflaje de veterano Porque no tengo ninguno más Bueno, sí tengo otro, pero los otros no me gustan El que más me gusta es este No puede usarse Vale, ahí va la granada Está cubriendo un compañero mío Ha muerto el compañero Anda, se ha conectado Ha cometido errores, se ha tirado Espérate, porque ya veréis cómo Van a empezar a campear, ¿eh? Ya lo vais a ver, tío Porque es que siempre, no sé por qué En todas las partidas tiene que haber un par de camperos, tío Que no se muevan del mapa O sea, no se muevan de dónde están A ver, ¿dónde estáis, tío? Al final me voy a tener que dar la vuelta a todo el mapa Para poder encontrar a alguien Y para poder matar a alguien Vale, ha subido uno por aquí Es que voy a intentar por aquí Espero que no lleve cascos Vale, vale, le estoy viendo, le estoy viendo ¿Por dónde vas? Vale, se ha metido aquí Se ha metido aquí Nuestro compañero ¡Joder! ¿En serio, tío? ¿Cómo corre, chaval? Anda, el cabrón va con Fantasmal ¡Buah, lo he perdido! ¡Lo he perdido, tío! Hostia, se están reventando por ahí a la peña Vale, ya llegó el papi, Gonzalo Bueno, el papi saúco para matar a la gente Aunque he matado a uno Pero bueno, podría haberme hecho la doble Pero no ha querido Que fuese así ¡Vamos! Piñita Aunque me ha matado Pero bueno Yo me alegro, chicos Solo con matar de piña O sea, yo con matar a uno ya ¡Vamos! ¡Onda! ¡No! ¡Vaya cagada! O sea, mis compañeros ¿Dónde están, tío? Si me están dando por todos lados, tío O sea, me están reventando por todos lados UAV Hostil ¿Vale? ¿Dónde está? Ahí está ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Lo siento, papi! ¡Lo siento, papi! ¡Lo siento, mami! Lo siento, pero a mí no me veis por el radar, chavales Al menos hasta que no tenga Fantasmal A mí no me veis por el radar, tío Bueno, ¿qué? Vemos a alguien No vemos a nadie Matamos a alguien Anda, mira Vale, ojo que viene uno con el lanzallamas Ah, nos los ha cargado el de mi equipo con el lanzallamas Ojo, el lanzallamas está muy, muy cheto, eh, chicos O sea, está muy, muy cheto el lanzallamas Mira, ese es el que se me escapa antes Que corría, macho Madre mía Parecía un Simeball, tío Vale, bien, eso es Me gusta pillarlos por la espalda Me gusta Igual que ellos me pillan a mí muchas veces por la espalda A mí también me gusta, tío Vale, bien ¡No! ¿Por qué siempre me tenía que venir el compañero, la madre Que está detrás del pibe Para matarme, por favor? Los sensores están cantando el objetivo Hola, aquí hay Peña Ah, no Pues ahí arriba hay Peña, hombre Aquí hay Peña, hombre Aquí hay gente Ahí arriba hay gente Lo sabía, es que lo sabía Pero muévete de ahí, compañero Muévete de ahí A ver, señores A corta distancia Es normal que un subfusil gane a un fusil O sea, es normal Pero a la distancia No Que es la ventaja que tengo yo De ir con la KN44 Entonces No me puedo meter por esos sitios, tío O sea, yo no puedo ir por esos sitios Oye, ¿dónde está el respawn de ellos, tío? Es que como tampoco tenemos UAVs tirados Pues no sé Vamos a salir por aquí Vale, UAV en camino Bien Míralos Vamos a salir por aquí Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí uno Más chapa que la coja mi compañero Y nos tiramos Toma, ahí está Doble con las, con las, eh Púas esas o como se llame Vamos allá, chavales ¿Cómo vamos? 9-6 No pasa nada Porque soy un noob Pero bueno Ya mejoraré ¡Dios! Pa, 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 pa Vale, 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 vale Vale Ojo que aquí hay uno Ojo que aquí hay uno Bien Aquí hay otro Joder, 12-7, chavales 12-7 Vamos allá Vamos a por todas Tengo miedo, papi Tengo todo, papi Lo tengo todo, mami Lo tengo todo, papi Lo tengo todo, mami Lo tengo todo, mami Lo tengo todo, papi Me cago en el subfusil Me cago en el subfusil Al final me lo pillo, pero no A ver O sea, no Anda, es Kustem Hola, Kustem Bienvenido a YouTube Es otro YouTuber, ¿vale, chicos? Es un YouTuber De Dragon Ball Z Anda Hola, Kustem Ahí va Por la espalda Llegó el papi Llegó el papi Llegó la mami Por la espalda Anda, hola Gracias Yandy Joe Venga, de por aquí Vale, vamos a ir por la espalda Venga, chaval Madre mía, cómo estamos, ¿no? Cómo estamos, cómo estamos, chavales Estamos a tope Vale UAV hostil ¡El respawn aquí! Gracias Vale, 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 vale Tranquilos UAV listo Sin problema Salen por detrás El respawn por detrás El respawn por detrás Chavales, que vienen Que vienen, que vienen Hostias Hostias Madre mía El de su fusil ese, tío Va Va ramplando con todo, eh, chavales Madre mía El notas, tío Gracias por todo UAV se retira Eso me gusta, tío Las voces que le han puesto A este Black Ops 3 Me gusta Además suenan por el Por el mando Y están súper chulas, tío Fuera, hombre Me llaman el terremoto El terremoto de Leganet Es ahí Me llaman el terremoto de Leganet, chavales Muy 20-11 Bueno, no está mal la partida Esperemos no cagarla Porque muchas veces la suelo cagar Sí, la suelo cagar ¿Dónde vas, compañero? ¿A dónde vas, companion? Companion Dios, Dios, Dios Los ataques relámpagos Qué miedo me dan Qué miedo me dan Qué miedo me dan Vale, vamos por aquí A ver, a ver Vale Oh, se han tomado La conmocionadora Pero no los he visto O sea, estaba despistado Estaba mirando Pues, no sé dónde A las muzarañas A las muzarañitas Vale, por aquí Creo que estaban Los de antes, ¿no? Vamos a tener una granada A ver qué pasa UAV en camino Vale, vienen por aquí Por aquí viene uno Ah, no Coño, si ahí había uno, ¿no? Están aquí todos metidos, tío Míralo Ah, no están arriba Tienes a uno arriba Campeón Champion No estáis arriba, champion Vale, pues nada Voy a darme la vuelta Por aquí, chicos 71-77 La partida está Muy, pero que muy igualada Está muy igualadísima Buah Battery eliminada Perfecto Vale, cogemos chapas, chavales Vamos, que remontamos 73-77 Vale, ya veréis Cómo me hacen a mí La última baja Oye, tío El de su fusil Pero qué sub fusil es ese El paro ese, chaval Cómo mata Lo voy a tener que probar ahora Hombre Hombre que lo prueba ahora, chavales Hombre que lo prueba ahora Tengo que tenerlo Eso tenerlo clarísimo Lo veis He dicho que iba a joder la partida O sea He dicho que la partida Me la iba a cargar Y me la estoy cargando El puto su fusil de polla Joder El paro de polla, tío Cómo mata Nada, el gestor a mí Claro Menos mal que tengo el chaleco Vale, bien Menos mal que eso lo mata Al menos a Custer lo mato, tío Esto es lo importante Oye, oye, oye Todo lo que están tirando No es normal, eh O sea Todo lo que está tirando aquí Esta peña No es ni medio normal Oye, tío Muérete, eh, macho Joder La de balas que hay que darle, tío A la peña aquí Para que muera Joder, joder, joder No sé por dónde me dan Casi me revientan O sea, casi me revientan Pero es que No sé por dónde Me están dando Vamos Faltan dos Faltan dos Vamos, chicos No Ay, qué malo Ay, qué malo Ay, qué malo 88-91 Ay, qué malo Y es del subfusil, tío Qué asco de peña, tío Es que te lo juro Es que qué asco de peña Aquí tenemos un compañero Venga, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos Vale, vale, vale Bien Qué dista uno, tío ¡Ay! Mira, el del subfusil, tío En serio, eh En serio, tío 99-96 Qué remontada Qué remontada ¡Vamos! ¡Rebontada! ¡Epicísima! ¡Vamos! Y me hago yo la última baja, chavales Eso es, tío Bueno, 28-18 No está mal O sea, no está nada mal La partida Uf Para tener detalle en el juego No está nada mal, chavales Ahí estamos viendo La última baja Vamos Espero que os haya gustado, chicos Este Live, comentarios De gameplay De Call of Duty Black O sea, ya sabéis Si queréis más, chicos Darle un pelínito like Y nos vemos, señores En el próximo vídeo Adiós y hasta la próxima Bye, bye